En este momento se estará debatiendo en diputados, este es un nuevo impuesto, yo creo que ya el otro día cuando me tocó debatir el presupuesto nacional, nosotros votamos la creación de impuestos, votamos en contra, no creemos que estos sean los tiempos, me parece que es un impuesto que en vez de ayudar de alguna manera lo que hace es perjudicar, porque hay muchos de estos empresarios que han sido impactados con el tema de la pandemia, que han resistido y que creo que el gobierno tiene que tener otra mirada, yo creo que el camino es exactamente al revés, así que bueno, más allá de que obviamente todavía están diputados y no sabemos cuál va a ser finalmente el comportamiento que van a tener los legisladores, se dice que lo van a aprobar, que tendrían el número para hacerlo, cuando vengan senadores nosotros vamos a fundar por qué no estamos de acuerdo con un impuesto de esta característica y obviamente yo no voy a acompañar la creación de nuevos impuestos porque creo que ese no es el camino adecuado que necesita hoy la gente. Hay muchas de estas empresas que estarían comprendidas dentro de este impuesto que obviamente están afectadas, que tuvieron que resistir, que hicieron un gran esfuerzo y entonces ahora volverle a cargar con más impuestos en vez de darle esa posibilidad para financiarse o autofinanciarse y poder generar productividad y crecimiento lo van a tener que hacer cumpliendo un tributo de esta característica. Así que por esto y por otras cosas y además porque nosotros necesitamos desde el Gobierno Nacional generar credibilidad, generar de alguna manera otra instancia para que vuelva la inversión y la generación de impuestos de esta característica va en un camino contrario, así que yo creo que perjudica al sector empresarial y además no genera las condiciones que necesitamos de previsibilidad y crecimiento que es lo que nos puede llegar a recuperar de la difícil situación que estamos en la Argentina.